Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y estoy Vladix y en este vídeo hablaremos sobre CowHunter Team Pero antes de todo si eres nuevo no dudes en suscribirte y dejar un buen like Porque eso es la única forma en que me puedes ayudar de manera fácil y gratis Así que dicho esto pues vámonos a nuestro trabajo Como siempre Como siempre nos vamos a CoinMarketCap a mirar el precio y lo que ha subido en las últimas 24 horas En este caso pues ha subido 1.63% desde ayer hasta hoy, o sea en las últimas 24 horas Pero lo que podemos ver en las últimas 7 días pues perdimos los 72 puntos 80 a 83 que tenemos los puntos altos de resistencia Y los puntos bajos de resistencia 71, 96, 72 más o menos por ahí estaba No bajaba Pero cuando fue en 21 del 7, o sea hace 3 días Perdió los 72 puntos y cayó a los 68 y del 68 a 66 por aquí he visto el punto más bajo No se puede apreciar bien pero el 66 fue el punto más bajo Ahora mismo pues si hemos ganado 2 puntos, estamos en 68 Pero lo que yo quiero hablar y lo que me parece bastante bien lo que han hecho No se, creo yo que está bien Para quien quiera hacer futuros pues KAU está en MEX Global, en MEX.com Se puede hacer futuro con 1x20 Tanto la caída como la subida, 1x20 no nada más Yo lo quería probar a ver como va y todo eso Y el precio estaba por aquí abajo, donde está ahora mismo, en 67 más o menos por ahí 67,98 Más o menos, igual que un poco más arriba Un poquito no mucho Y digo, le voy a meter un long porque va a subir hasta aquí, fue esta vela Le voy a meter un long porque va a subir hasta 68 o incluso más Le meto el long y cuando le doy confirmar, lo veo que está desde aquí, pam Se va así directamente para arriba Y me puso el orden a mí en el punto más alto No sé si es algún error o no te enseña el gráfico cuando estás poniendo el long o el short No entiendo, no sé qué pasó Bueno, me da igual Yo eso 10x20 que tenía por ahí lo he puesto solo en probar Estoy en pérdidas ahora, me da igual Estoy en pérdidas 1x92, tampoco es mucho, 98 1x92, así que bueno Noticias sobre KAU no hay nada He mirado en Twitter, nada más que especulaciones No sabemos nada hasta ahora No se sabe absolutamente nada seguro lo que es KAU Hunter Dream Lo que puede pasar con KAU Hunter Dream Si es una red social o no es, eso no se sabe nada Pues de momento lo mete por ahí a Elon Musk Que Elon Musk no tiene nada que ver con KAU No sé ni, creo que ni lo conoce esa criptomoneda de Elon Musk He visto por ahí una foto, no sé dónde está Que decía que cuando Elon Musk dice Hunter, no sé qué Pues dice Hunter, eso mira ¿Es coincidencia? No me lo creo Elon dice, oh Hunter Y tú dices que es coincidencia Ya, pero dice Hunter Biden Every time he buying cracks and hawkers No dice nada de KAU Hunter Dream Y aquí abajo hay una foto con My driver will be back zone 67 grados Fahrenheit Y un perro ahí durmiendo O sea, no dice nada de KAU Así que Quieren meter con esas fotos Quieren meter, claro, más FOMO Para que venga más gente a comprar A mí no me parece mal Pero lo único que me parece mal es Hablar tonterías como esas, ¿no? Si viene más gente, pues sí, que venga Vale, yo lo que le voy a hacer Pues ahora en que suba un poco Recuperar los 10 dólares Si sube, pues le sacaré el longs Y estaré un poco pendiente de esa criptomoneda Y cuando baja más abajo Le meteré un long Porque yo sé que puede bajar O le meteré incluso ahora un short Porque seguro bajará Porque el mercado Vamos a mirar un poco Coin 360 Que igual que están verdes Si están verdes Pero Bitcoin Perdió 2.000 dólares En las últimas Como mucho 72 horas Ahora mismo están verdes Un 1.04% Yo le metí un poco De trading en futuro En Kucoin Saqué con 76 En poco tiempo Unos 250 dólares Pero después me metí En algo Y le metí un short Subió bastante Por 30 Yo pensaba que me iba a cerrar Salía en pérdida De 130 dólares Y después bajó Y yo tenía el orden en el short En 23.284 Y después bajó Hasta los 22.000 Pero primero subió Y después bajó O sea, si no, no cerraba Yo podía sacar Incluso hasta 500 dólares Así que Eso que pasa Que eso es falta de experiencia Y si no hay experiencia Pues mal Así que bueno Todavía por eso meto Cantidades pequeñas No voy a meter grandes Tanto en Kao En lo que sea Quiero probar varias Criptomonedas Para hacer Trading en futuro Y pues Kao Me parece Una buena criptomoneda Es un Shitcoin No hay que No hay que venir ahora A tirar hate Pero yo creo que Bueno Creo no Kao es un shitcoin Y Porque es un shitcoin Porque tiene eso Tanto de cero Y pues el que viene A comprar Dice Hostia Si se come 4 de cero Bueno 4 de cero Se queda En 0,3 de cero 1 Digamos Y puede ser Un montón de dinero Sí Pero de momento Es difícil que se coma Digo yo Puede Si hace igual que Shiba Pues si puede Porque Shiba Se comió 5 de cero En menos de un año Así que Es posible Con Kao También Vale Ahora ¿Por qué no he subido Más vídeos? Pues Perdí Muchos datos De mi móvil Debería De Tenía todos Los códigos De Google Authenticator Ahí Y pues He tenido que recuperar Como 11 cuentas Y mandar Emails Mandar fotos Como que soy yo Y quiero Desactivar La Autentificación De dos Dos pasos Y Todavía me quedan Unos tres o cuatro cuentas Así que A ver Si las puedo recuperar Esto será para mañana O hoy Tengo que hacer Unas cuantas fotos Conmigo Y con papeles Y con DNI Y esas cosas Así que Nada Un poco de lío Este fin de semana Así que Pues nada chicos Hasta aquí con este vídeo Espero que os haya gustado No dudéis en dejar un buen like Suscribiros Porque Es la única forma En que me podéis ayudar De manera Gratis Así que Dicho esto Yo soy Vladix Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!